El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se encuentra 54 kilómetros más lejos que la Terminal Benito Juárez, lo que implica un recorrido de mínimo tres o más horas a esta obra desde Puebla Capital por dos vías distintas. Hasta el momento no están asignadas corridas de autobuses, de modo que no hay servicio entre la capital poblana y la base aérea de Santa Lucía. La salida hacia Zumpango, en el trayecto hay mucha aterrosidad, muchos baches. Un carro de cuatro cilindros consume en promedio 500 pesos de gasolina en concretar los viajes de ida y vuelta. El costo de ambos viajes varía de los 1.100 a los 1.400 pesos, dependiendo del camino que se elija. Conviene seguir la ruta del Arco Norte porque representa únicamente el pago de dos casetas, la de San Martín y la del Arco, que suman 294 pesos, elevando a 588 pesos el monto por los dos recorridos, mientras que acceder a Santa Lucía por el Circuito Exterior Mexiquense, también conocido como La Mexiquense, implica atravesar seis casetas de ida y siete de vuelta, haciendo un total de 926 pesos. La carretera, venimos sobre la México-Pachuca y tenemos que entrar a la Ciudad de México, por lo tanto tenemos que pagar la caseta, que cuesta ya 58 pesos. El costo total de viajar por el Arco Norte es de 1.088 pesos. Por el Circuito Mexiquense, la cifra asciende a 1.426 pesos. E ir por el Arco y regresar por la Mexiquense cuesta 1.300 pesos. Reportó Aurora Villaseñor. Gracias.